Hola amigos de Sticker Aficionado, solamente quiero mostrarles cómo funciona nuestro generador de business cards o de tarjetas personalizadas. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros vamos a personalizar unas tarjetas de presentación, que por cierto es un producto que se vende bastante en el negocio de Sticker, sobre todo si haces lo mismo que nosotros, que es venderle producto de personalizado a gente que trabaja en construcción, de todo tipo de ramas, gente que trabaja en la jardinería, landscaping, todo eso. Es un producto que te piden bastante, bastante. Y aquí les voy a mostrar cómo funciona nuestro generador de business cards. Y como ven, está en español todo. Ahorita les voy a explicar poco a poco, vamos a ir por paso. Mostrándoles cómo funciona. Y bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es elegir el fondo de la tarjeta. Aquí como ven, hay bastantes opciones y conforme pase el tiempo se van a ir agregando más y más fondos. Pero aquí puedes escoger el más adecuado. Yo voy a hacer aquí un ejemplo para una compañía de real estate o gente que hace ventas de casas. Y voy a elegir este fondo. Lo que voy a hacer primero es descargar mi logo y lo voy a poner en el fondo. Y vamos a ir a donde dice editor de logo. Y aquí este botón es donde elegimos el file. Y vamos a ir a downloads. Aquí ya tengo mi ejemplo listo. Y el logo tiene que ser un PNG sin fondo. De mínimo de 400 píxeles o 300 también está bien. Pero entre más, mejor pixelaje, mejor. Y aquí con este control lo vas a hacer chico o más grande, como tú gustes. Se va a hacer así. Y yo lo voy a dejar a este un poquito más incluso grande. Podemos hacerlo hasta 250. Ahí va a estar. Ya si requiere hacerse más grande, pues ya lo haremos. Y aquí en este cuadro o en el frame, vamos a dejar en todo lo que se ha editado desde letras. Luego un espacio más o menos. Más adelante les explico por qué. Pero vamos a dejar un espacio y no vamos a poner todo muy cerca así. Vamos a dejar un espacio más o menos grandecito así. Y ya, ahorita les explico por qué. Ahora vamos a escribir, supongamos el nombre de una persona. Que por cierto es un ejemplo, no existe en realidad esta compañía. Es nada más un ejemplo para mostrarles cómo funciona nuestro sistema. Y supongamos que la persona se llama Ana Torres. Y vamos a agregarle a un letreado bonito. A mí me gusta mucho este. Incluso este. Vamos a agregarlo por mientras. Y como lo voy a aplicar en el fondo negro, vamos a escribir letras blancas. Aquí se escoge el color. Ahora vamos a aplicar el texto. Y ya apareció aquí. Lo puedes mover donde sea. Si vas a poner letras en un fondo negro, tienes que escoger colores claros. Y si va a ser al revés, vas a poner las letras en un fondo como acá, claro. Entonces serían letras oscuras. Pero aquí va a ser en esto. En letras más, colores más claros. Podemos incluso, ahora sí que lo bonito de este sistema es que tú puedes escoger el nombre o el tipo de letra que tú quieras. Incluso el color, si no te gusta, puedes hacerlo otro diferente. Acá hay bastantes, bastantes colores, opciones que tú puedes usar. Yo voy a quedarme con el blanco. Es el más adecuado para este tipo de fondo. Y puedes hacer un poquito más grande si quieres el nombre. Vamos a hacerlo un poquito más. Unos 60 tal vez. Vamos a hacerlo a los 60. Y ya creció más. Ahora vamos a agregar otro. Supongamos que es agente de ventas. Y aquí podemos escoger otro tipo de letra. También va a ser color blanco. Pero algo que debes de saber es que una vez que ya elegiste este estilo y este color, una vez que vuelves a aplicar otra frase, esta ya no puede ser editable. Así que tienes que estar seguro que esta es la letra que quieras para el primero. Puedes editar el que está actual. Y este lo vamos a aplicar. Ahora ya se agregó este y este lo vamos a hacer claro, más chico. Un poco más. Que quede más chico que el de arriba que es el nombre. Y aquí vamos a usar otro, el que originalmente quería yo usar. Y vamos a ponerlo aquí. Ahorita seguimos jugando con este. Incluso pienso que ahí está bien. Bueno, ya tenemos aquí el logo. Tenemos el nombre. Y es un agente de ventas. Ahora vamos a poner la información del negocio. Vamos a poner como el teléfono. Todo eso. Allá descargamos el logo. Pero lo bonito de este sistema es que puedes descargar un máximo de cinco logos. Ahorita voy a subir lo que llaman los icons o los íconos. Que son muy bonitos. A mí me gustan mucho los íconos. Para agregar los servicios. Vamos a escoger el del teléfono. Y lo vamos a mover para acá. Vamos a hacerlo más chico, obviamente. El siguiente. El uno. Desapareció con el uno. El primero que está ahí es el. Ese está perfecto. Nada más que mantengan ustedes. Por eso tiene estos números. Para que ustedes miren el tamaño de que sea del logo. O incluso este es de la letra. Este es para ser grande. Las letras es 32 pixeles. Aquí el loguito o el ícono es de 58 pixeles. El logo principal es de 254. Ok. Vamos a subir ahora el ícono de el web. Porque supongamos que esta persona tiene un sitio web. Y vamos a hacerlo exactamente al mismo que es 58. Lo puedes mover. Incluso las letras las puedes mover más para acá. Ahí está cercano. Bien. Y lo bonito de esto que lo puedes mover a donde tú quieras. Vamos a subir ahora el de su correo electrónico. Y vamos a mantenerlo al menos cerca. Lo más cercano posible al otro número. Que es igual. Que vendría siendo 59. Creo que se movió un poco. Bastante. Diría. Ahí está. Puede ser 58, 59. No es muchísima la diferencia. Nada más que vamos a hacerlo más para arriba. A dejar más o menos el espacio que uno cree que es el más perfecto. Ahora vamos a agregar el teléfono. Y de nuevo este número no existe. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ok. Para que no vayan a querer buscar este número. Es ficticio. Bueno, vamos a agregar. Obviamente aquí ya cambia el fondo. Y va a cambiar también el estilo del teléfono. Puedes buscar otro tipo de letra o número. Este es el que me gusta para el teléfono. Es el más grueso que hay. Y aquí a los textos, a cualquier texto que tú agregaste en tu tarjeta, le puedes agregar sombra con el botón de agregar sombra al texto. Y como ves, ya se le agregó un fondo, un, perdón, una sombra a nuestra letra o número. Sabes qué, vamos a usar a lo mejor un Arial. También el Arial está bonito para el teléfono. Pero se me hace que lo voy a mantener en el que teníamos aquí originalmente. Bueno, ahora vamos a agregar el sitio web. Este es un sitio ficticio. Vamos a poner sample, por ejemplo, punto com. Y vamos a aplicar. Aquí vamos a dejarlo a este. Incluso este me gusta para otro estilo de letra. No tiene que ser el mismo. Puede ser otro. Vamos a agregarle fondo también, obviamente. Vamos a buscar el que más nos guste. Ahora sí que para eso es esto, para estar experimentando lo que uno más quiera. Hay bastantes estilos. Ahora sí que lo puedes hacer más chico o más grande. Pero se me hace que lo voy a hacer ahí este. Y este está perfecto para las letras. Incluso el color lo podemos hacer color negro que vaya con el fondo. O vamos a mantenerlo como estaba. También me gusta este para que no sean todos los mismos exactamente. Ahora vamos a agregar el mail o el email. Y este es un ejemplo. Vamos a aplicar. Y va a salir el mismo que tiene el otro, que es este mismo. Y vamos a dejarlo así. Pero le vamos a agregar claro. Sombra. Y así es como se mira ya nuestra tarjeta. Aquí puedes agregar un ícono de tal vez tu especialidad. Que ya tienes tantos años en este negocio. Ahora sí que tienes bastantes opciones. Tu creatividad puede ser mejor que la mía. Puedes agregar más cosas. Puedes agregar bastantes, bastantes cosas. Puedes incluso alinear esto aquí. Pero en realidad me gusta más así. Podemos hacer un poquito más grande el logo principal. Ya que no va a haber mucha información. Lo que son las compañías de Real Estate. Aquí normalmente no saturan mucha información. Más que lo más importante. El nombre de la gente. Su título. El teléfono. El sitio web. Y su correo electrónico. Aquí se pueden agregar otras descripciones. Pero todos tenemos diferentes imaginaciones. Ahora sí que tú puedes organizar lo más bonito. Una vez que ya está la tarjeta. Entonces vamos a ir. Si tú tienes computadora Microsoft. Incluso hice un video tutorial mostrándoles cómo. Desde cómo hacer tus tarjetas. Hasta cómo descargarlo a tu computadora. Pero aquí les voy a mostrar cómo. Hay una herramienta que se llama Snipping Tool. Todas. Absolutamente todas las computadoras. No importa si sea una Apple, una Mac o una Microsoft. Microsoft tienen estas herramientas que se llaman Snipping Tool. Las puedes buscar en donde se buscan las cosas. Todo el sistema de la computadora. Y nada más le presionas donde dice New o Nuevo. Y aquí es donde vas a tomar una imagen o un shot. Vas a tomar la imagen precisa de todo lo que es el cuadro. Incluso si lo quieres. Si te sales un poco no hay problema. Yo me voy a salir a propósito un poco del cuadro. Ahorita les explico por qué. Porque donde lo vamos a ir a hacer las tarjetas. Requieren lo que llaman en inglés. Un trim o una línea. Donde se va a hacer el corte de la tarjeta. Porque aunque tú lo hagas perfectamente en tu software. A lo que son de 3.5 por 2 pulgadas. De todos modos aún así tienes que dejar una zona donde se va a cortar. Por eso es que esta. Lo que es este frame o este cuadro que tenemos en nuestro sistema. Es perfecto para guardarlo a la medida. Ahora lo vamos a salvar la imagen. Y vamos a guardarlo como tarjetas. Real estate. Tarjetas de real estate como un ejemplo. Y lo va a guardar en formato PNG. Que es perfecto para lo que te requieren las compañías. Aquí voy a usar esta que se llama Vistaprint. Y vamos a elegir. Vamos a descargar nuestro ejemplo. Subir diseño. Vas a ir donde ellos venden las tarjetas de presentación. Yo la puse en español. Pero normalmente te va a salir en inglés. Este sitio te ofrece en español. Que lo traduzcas. Y yo voy a ir donde dice estándar. Ahí es donde dice click. Y te va a llevar a esta página de aquí. Y ahora ya vas a elegir aquí cuántas tarjetas ocupas. Y te va a dar la opción de ver el diseño. Elige una muestra de plantillas. O tienes tus diseños. Súbelo y edítalo. Yo voy a subir. Porque nosotros ya lo hicimos. Obviamente. Seleccionar. Y ahorita vamos a descargar nuestra imagen. Para que nos dé un ejemplo. Subir de frente. Vamos a ir donde dice downloads. Y tarjetas de real estate. Aquí nos va a dar un ejemplo. Y como ven. Ya lo subió a la parte. De lo que llaman safe zone. O la zona. Que está donde está. Fuera de peligro. Donde no va a ser el corte. Ahora sí que ya es tu opción. Hacerlo más grande. Si quieres o más chico. Pero yo en realidad. Lo voy a hacer un poquito más grande. Porque de todos modos. Lo van a cortar. Lo que es aquí la compañía. Tal vez lo voy a hacer un poco más chico. Porque también no queremos exponerlo mucho. Yo pienso que ahí está bien. Ok. Ahora. Área de márgenes. Área segura. La área segura. Es esta. La verde. Que te está indicando aquí. Ahora es. Vista previa. Vamos a hacer una vista previa. Y como ves. Así. Es como se va a mirar nuestras tarjetas. Una vez que las mandemos a hacer. Bueno. Esto ya es sistema de ellos. Pero aquí puedes descargar un PDF. Para que mires. Cómo se va a mirar tu tarjeta. Y así de fácil amigos. Ahora sí que si tienen preguntas. Las pueden dejar saber. Y nuestro sistema estará muy prontamente disponible para los miembros premium. Que ya tienen también la opción de editar o hacer personalizar sus recibos. Que por cierto. Esos mismos recibos digitales los pueden vender también a sus clientes. Estamos buscando nuevas formas. Herramientas que ustedes puedan venderle a sus clientes. Para que se les haga más fácil. Si tú eres como yo. Algo flojito. Que ya no quiere diseñar de principio a fin. Este sistema te va a ayudar. A hacerlo más rápido. Para diseñar tus tarjetas de presentación. O tus business cards. De nuevo. Estará muy pronto disponible para los miembros premium. Muchas gracias amigo. Nos vemos para el siguiente video. No olvides darnos un like. Y suscribirte. Hasta luego.